Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también le he batallado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres Pero muy afortunados Un saludo a la plebada que me cuida Muchachos siempre traen el tiro arriba Activados el equipo Siguen uno, mucho gusto Soy el turco y estoy pegado a la línea